SER PODCAST Ni tuvimos ningún tipo de relación personal Ni paseamos por la calle Ni nos fuimos a un jardín Nunca jamás Fui a la boda, sí, sí Pues entonces no me jodas A ver, a pasar lista en este lunes Toni Martínez, buenas tardes Hola, aquí estamos Especialista secundario Buenas tardes, Francisco El Mundo Today Hola Pilar de Francisco Buenas tardes Sheila Blanco Hola Laura Piñero Mario Panadero Hola ¿Quién cantará hoy las tuiterías? Venga, que las cante el Mundo Today ¡Tuitterías! ¿Cuántos son? Muchos Un mundo Venga, empezamos las tuiterías con un tuit Capitán Repollo Que es, ante todo, un buen hijo A mi madre le ha costado mucho trabajo hacer estas croquetas caseras Como para que vaya yo ahora y las queme en el gimnasio Vin nos cuenta su fin de semana Que es el mismo que el de muchos españoles ¿Qué has hecho este fin de semana? Elegir película en Netflix ¿Y cuál has visto? No, no, no Solo elegir El mula se ha imaginado una cosica Es inimaginable lo que tenía que saber el cuñado de Stephen Hawking Gitánica Es una persona fiel a sus decisiones Por fin he aprendido a decir que no Vale, pero ¿quieres más croquetas? No Pero trae que me las como Y acabamos las tuiterías con uno de estos que exige pedir disculpas por adelantado Vale, Francino Es de Frenopatics A ver Capturen al dueño de la fábrica de pan de molde Bimbo Bimbo muerto Es lunes, por favor Ha dolido Dios mío Venga, que sigan Que sígan los del Mundo Today Vamos Tras ganar siete premios Oscar El Barça niega haber sobornado a la Academia de Cine Busquets se ha alzado como actor revelación Por su interpretación de una falta que no era Decepcionado por no haber ganado ni una estatuilla Spielberg se arrepiente de no haber contratado a un dinosaurio Para que hiciera de su madre en los Fadelman Tendría que haber contado la vida de Indiana Jones y no la mía, dice ahora Todo a la vez, en todas partes, gana 3.400 Oscar en 16 universos distintos En uno de ellos el director ha recibido una bofetada de Will Smith El gobierno recomienda retrasar ya el reloj del horno porque solo quedan dos semanas para el cambio de hora Si el del coche no se ha cambiado ya no hace falta ni molestarse a estas alturas, aclaran las autoridades Florentino Pérez se plantea abandonar el mundo del fútbol porque no soporta la corrupción Bartomeu se defiende de sus vínculos con el caso Negreira recordando que es un personaje de ficción llamado Novita El Tito Berni se ofrece a entregar al cabecilla de la trama mediador y manda al juez una foto de su grande Agárrelo señoría, que no se le escape, que es muy escurridizo, insiste El asistente de aparcamiento de un BMW da indicaciones al asistente de aparcamiento de un Skoda conducido por una mujer El conductor del BMW está intentando explicarle a la conductora del Skoda cómo se desactiva el asistente de aparcamiento Un gamberro disléxico roba un Mercedes y deja la chapa con la estrella tirada en el suelo Lleva horas maniobrando para guardar el coche en un cajón y que nadie lo vea Una plancha se humedece al ser tocada por primera vez por un hombre Se ha puesto muy caliente y yo muy nervioso porque no he hecho esto nunca, confiesa el hombre Muere a los 97 años el hombre que grabó los pedos de los cojines de pedos Al incinerar sus restos se ha producido una enorme pero divertidísima deflagración Yo solo pido al cielo que todas las mañanas sepan iguales Llevarte en autocaravana donde no llegue el ave La ubicación secreta que nadie se sabe y un agua cristalina que nos lave Durmiendo frente al mar en un bonito enclave junto a una rave Lo sé porque hasta aquí llegan los graves Me gusta que me mime, me llames papá Que suene en tu playlist un tema de tu paz que bien me sabe Empezamos la semana con Amaneceres, una de las canciones de Inquebrantable El nuevo disco de SFDK publicado el viernes pasado Con este álbum los sevillanos celebran sus casi 30 años de carrera Y en el disco colaboran artistas como Bejo, Sarasocas, Keisio o Juanito Macande ¿Por qué lo tienes tú para mí? Tú eres como grana Que ya no quiero más nada Ay, ya no quiero más nada Que tú me riñas por llegar muy tarde Llevar las uñitas manchas Que ya no quiero más nada Ay, ya no quiero más nada Que tú me beses al salir de la ducha Y bajar al salón a cenar con mi cara feita Hay tantos recuerdos que solapé Fresones jordotes Sarasocas, nuestras Sarasocas Nuestras Sarasocas Oye, la semana pasada pusimos este sonido que vamos a escuchar ahora Es un sonido de una oyente mamen Que nos lo envió Había tocado con su fagot Oye, hemos pensado Seguro que tenemos más oyentes músicos Estamos aquí todo el día con la música Seguro que por simpatía tenemos que tener oyentes músicos Y si les pedimos que nos manden grabaciones de la sintonía de todo por la radio Interpretada con el instrumento que prefieran Es difícil esta petición de hoy, pero vamos a intentarlo Ya las pedimos una vez cantadas Pero nunca se nos había ocurrido que nos enviaran grabaciones instrumentales Al 638-86-55-80 638-86-55-80 Oyentes que manden audios con la sintonía interpretada por el instrumento que prefieran No hace falta ser músicos Siempre hay un instrumento cerca, si son músicos pues también Con cualquier instrumento Yo es que toco el oboe, pues pa'lante O la trompeta que tiene Seguro Algún oyente tocará la trompeta, el piano, la guitarra, el arpa Cualquier instrumento La flauta Dulce O dulce o salada, da igual Lo que sea El xilofón, el saxofón, la gaitafón Con la gaita sería buenísimo también O la balalaica, lo que sea Que tenga cada uno en su casa Pueden mandar un audio sencillo Oye, y silbar también También vale silbar Vale Eso también La primera frase de la sintonía O si quieren, pueden complicarse la vida Como aquel audio que nos envió una vez Henry Mancini No sale arte, eh Grabaciones con instrumento musical al 638-86-55-80 Dígame, aquí caza fantasmas Y ahora, ¿alguien conocía la existencia del banco Silicon Valley? Me cago en Potopab Cago en Potopab El Silicon Valley Bank ha caído y está provocando un terremoto financiero Silicon Valley Bank en Estados Unidos Que intenta evitar que la caída de ese banco se convierta en un terremoto para los demás ¡Ay, que me quedo muerta! Lo peor de esta noticia es que podemos imaginar que hay cientos de bancos frikis en el mundo Que un día pueden caer y traen terremoto Un día nos despertaremos y oiremos Ha caído el Lemon Tree Bank O el Chichipolo Bank de Singapur ha quebrado hoy y caen las bolsas de todo el mundo Muchos nervios en los mercados en una mañana de fuertes caídas en toda Europa A esta hora el IBEX 35 está perdiendo más de un 2% Y los bancos son el principal termómetro de esa desconfianza A los 5 ya había perdido un 3 Son entrañables estas noticias que nos devuelven al pasado ¡Qué profunda emoción recordar el ayer! Cuando los bancos quebraban ¡Qué profunda emoción recordar el ayer! Pues el presidente de Estados Unidos pide tranquilidad El propio Joe Biden ha tenido que emitir un comunicado pidiendo tranquilidad ¡Alta la mierda, hombre! La Comisión Europea también pide tranquilidad Estos mensajes de tranquilidad ponen un poco nerviosos En la política española ¡No quiero el ropa! ¡No! 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 Bueno, bueno, un poquito de paciencia El gobierno ha avanzado en el pacto de pensiones Se supondrá a largo plazo el aumento de las cotizaciones de los sueldos más altos Es un éxito del gobierno, sin duda Y ha conseguido un acuerdo con la Comisión Europea Esto es así, es un éxito Por otra parte, en otro orden de cosas La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra Tiene una sospecha Y plantea esa sospecha en voz alta apoyada en un sólido argumento Hay gente que dice Hay gente que dice que la ley de vivienda lleva bloqueada un año en el Congreso Porque el señor Joan Clos, exministro socialista Y ahora jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de nuestro país Tiene una agenda de contactos muy larga Tiene otra sospecha Hay un indicio fuerte Y el indicio es Hay gente que piensa Hay gente que piensa que tiene que ver con las reuniones Que tiene nuestro socio de gobierno con los fondos buitre Yo no lo sé Señores, yo no lo sé Señores, yo no lo sé ¡Ay! Yo no lo sé No lo sabe, pero ¿Le da alguna credibilidad a esa información que da ella misma? Confiemos en que su trabajo como ministra esté más documentado Porque basarse en el AIG en general es poco sólido Hay gente que dice, hay gente que piensa Esta manera de hacer política desde la insinuación es bastante transversal A raíz del caso Kitchen y de las conversaciones del presidente de la Audiencia Nacional Con uno de los implicados Que era un secretario de Estado del Gobierno del Partido Popular Se reunió el Consejo del Poder Judicial Estudió el caso y en tres horas dijo Aquí no hay nada, circulen Y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dijo esto Es del viernes Vocales del PP Que llevan ahí cuatro años como consecuencia del bloqueo del PP Que dan carpetazo a un expediente que afecta a un dirigente del PP Que se dedicaba a tapar delitos del PP Es decir, ¿alguna duda de por qué el PP y el señor Feijo no renuevan al Consejo General del Poder Judicial? No hay ninguna duda, ¿verdad? Hola, pues adiós Es un ministro sugiriendo que el Consejo del Poder Judicial está prevaricando Yo creo que se olvidaba de un pequeño detalle Y es que la decisión del Consejo fue por unanimidad Los consejos del PP, los consejeros del PP y los que no Él decía, están cubriendo un delito con esta naturalidad, ¿no? Sugiriendo Aquí todo el mundo sugiere La portavoz socialista, la portavoz del PSOE Que es ministra de Educación Pilar ¡Alegría! También También insinúa cosas Cosas, na Cosas para relacionar a Alberto Núñez Feijo con el narcotraficante Intenta relacionar a Feijo con el narcotraficante con el que se hizo una foto Feijo en un yate hace 27 años Ya lo hemos hablado alguna vez Insiste Vais a ver Atención a la metáfora marinera Sinceramente, es muy preocupante la normalidad con la que el señor Feijo navega en aguas tan turbias ¡Eh! Como diciendo, ¿sabes? Navega en aguas turbias A Feijo, por cierto, le tenemos que enviar a la unidad de vigilancia en un caso difícil para Isaías Porque hace Feijo una broma sobre el lenguaje inclusivo Pero como es feminista en prácticas, hace la broma mal Porque dice Dice Los ricos, las ricas y los riques Si dices los, ¿para qué dices riques, marichocho? ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho? Allá va El discurso no se lo creen ni ellos Si lo creyesen de verdad, para empezar, digo yo Empezarían diciendo Los ricos, las ricas y los riques Caramba El gran Isaías Hacer humor sobre cosas que no conoces es difícil Porque fallan los referentes Te pierdes, te pierdes con tu público también Se ve que estamos, se nota que estamos en campaña electoral Empiezan los mítines Y sobre esto, un consejo no solicitado para el presidente del gobierno Es sobre los mítines, ahora que vendrán muchos Y bueno, vamos a escuchar muchos Y hay una tradición en el PSOE del mítin en dos octavas Tiene la culpa Felipe González Que hacía los mítines subiendo mucho la voz y bajándola de repente Porque tenemos que saber Patatín y patatán Él hacía mucho esto Por ejemplo, vais a escuchar en seis segundos Sobre becas, empieza muy arriba y llega muy abajo Si solo ponemos las dos palabras La que está más aguda Y la que es más grave Se nota más, silencio A continuación Vamos a escuchar una transición que hace en dos escalones Porque baja mucho, ya veréis Cómo va de gente así de erúrgica Que la gente que está recogiendo aceituna Tiene el mismo contrato que el que trabaja en una siderúrgica Es gente siderúrgica Es dificilísimo, escucha Gente una siderúrgica Gente siderúrgica El mítin, así acaba teniendo una música Mirate este de Felipe, que rápido es un descenso vertiginoso No me da miedo decir eso Pero que no me diga este hombre Es un descenso en catarata Pero que no me diga este No me da miedo No me da miedo Digo esto porque Pedro Sánchez intenta seguir esta tradición del mítin de dos octavas Pero cuando pone la voz grave Primero, es que alarga mucho la frase Y entonces cuando llega al final y pone la voz grave Está un poco sin voz y habla bajito Y entonces pierde intensidad Y todo esto es rollo solo para decir que si puede ser El presidente se acerque un poco más al micro en el final de la frase Que si piensas en que hay que tener un estado del bienestar robusto Si piensas que hay que subir el salario mínimo interprofesional Revalorizar las pensiones Si piensas que la sociedad española debe avanzar Y no retroceder 10, 20, 30, 50 años hacia atrás Entonces, entonces merece la pena defender lo que piensas Pero acércate al micro Acércate al micro porque si no luego hay que editar el audio Hay que ir subiendo para que se entienda Y das trabajo, presidente Oye, ¿y el caso negre irá tú? Mira, esto hoy me lo voy a saltar Hostias Me lo voy a saltar, lo del caso negre Esto me lo voy a saltar Porque seguiremos hablando días Bueno, que queda Seguiremos hablando días Vamos a hablar Os voy a hablar de esta epidemia de torrentismo Que está llegando a la política española No es casual No es un caso aislado Vais a escuchar las intervenciones parlamentarias de Ramiro Domínguez Diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Aragón Por ejemplo, sobre la limitación del uso del vehículo privado Que venga ahora el presidente del gobierno con todas estas medidas Cuando va con un aparato, con el famoso Falco 35 años Imagínense lo que gasta eso en queroseno Y me vienen a mí que mi coche no puede entrar en Madrid Y él por arriba así, ¿verdad? A la hombre Es una epidemia de declaraciones torrentescas Mira, escúchale sobre Greta Thunberg Y luego ya me viene la señora Greta Thunberg Esta niña que ahora ya es mayor Con la cara de niña del exorcista Poniéndome a mí De verdad Poniéndome a mí como si fuera un contaminador absoluto ¡A mí! A mí dice que parece que es personal Siempre en el mismo estilo ¡Cheneta! ¡Cheneta! ¿Qué decir del consumo de carne? Luego llegan determinadas personas Que critican el consumo de carne Normalmente las personas que comen mucha verdura Y legumbres Producen el triple de flatulencias Ese sentido del humor Mira, mira Mira ese sentido del humor para rematar ¿A lo cual qué tenemos que hacer? ¿Poner un tapón en el esfínter? ¿O tenemos que recetar en la seguridad social en la red? ¡Es que me cago, potopá! Donde esté el mundo de antes, ¿verdad? Con aquellos bonitos dinosaurios Jesús Especialistas secundarios Bueno, vamos con un tema musical Que sé que gusta mucho Bueno, es difícil ganarse la vida Interpretando música clásica ¿Verdad? Bueno, es difícil hacerlo con cualquier tipo de música Pero hoy vamos a hablar de la clásica Hay una precariedad en el sector Y esto provoca que muchos Utilizan la imaginación Para no abandonar su sueño musical Por ejemplo Mateo Mateín Formó un quinteto de música barroca Hace ya unos 10 años ¿Verdad, Mateo? De cuerda Sí, señor, de cuerda Hace ya 10 años y hace 5 decidimos Que solo tocaríamos en auditorios De Trinidad y Tobago De Gibraltar Mónaco Suiza Panamá Islas Caimán Etcétera, etcétera ¿No? Pero ¿Por qué? ¿Qué tienen estos lugares que atraen vuestra atención? Pues un marco jurídico más estable ¿No? Para la música barroca Que es lo que busca la música barroca ¿No? O sea, que estás poniendo Te pregunto, ¿eh? ¿Estás poniendo en duda la seguridad jurídica de España Y países de nuestro entorno? Bueno, no, en absoluto no Pero a ver Carta sobre la mesa, ¿no? Lo diré sin ambajes Nos dedicamos al blanqueo de capitales Creo que nos habíamos a cuenta todos aquí Por eso te digo Creo que lo habíamos pillado ya Con ambajes y lo que quieras Sí, señor No, estaremos de acuerdo Que son lugares más propios, ¿no? Más propicios Más propicios también, sí Para los nuestros, sí Nuestros clientes pues buscan incentivos Para sus finanzas Claro Lugares con menos obligaciones tributarias Claro Que son palos en la rueba Para el emprendimiento Para el emprendimiento, es verdad Así que nos dan el dinero en cash Y lo metemos en la funda del instrumento Mira Porque todos tocamos el violonchelo O sea, todo el quinteto toca el violonchelo, ¿no? Que está bien pensado Porque es una funda que cunde mucho Para meter dinero Y nos llevamos el 30% Toma Y bueno, pues de esto vivimos, ¿no? Porque entre nosotros La música barroca, te lo puede decir Sheila Sí Es fascinante Bueno, lo es Total Es esplendor Total Pero te da lo que te da, Sheila Te da lo que te da Sí Claro El monetario Lo ajustico, ¿no? El blanqueo A nivel monetari es lo que te da A nivel monetari es lo mejor Porque el blanqueo podríamos decir Que va mejor, ¿no? En este aspecto A nivel monetari Sí, señora El blanqueo y el atraco El atraco también ¿También practicáis el atraco? Sí Sí, mira Hemos hecho pinito ¿En el atraco, sí? En esta rama concreta De la industria del crimen Y muy bien Muy bien Muy bien Arracando, ¿no? O sea que vais los cinco El que intenta a blanquear Y también a robar bancos Cuatro Cuatro Somos cuatro, cuatro, cuatro Cuatro Sí, a ver Nos hacemos llamar quinteto Pero somos cuatro Porque verás La policía busca cinco músicos Con estuches de instrumentos No a cuatro Entonces, claro Le despistábamos por ahí Claro, claro Tato pensado Tato pensado Sois unos masterminds del crimen Sí, señor Sí, señor Bueno, pues gracias Gracias A ti, Mateo Muchos 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 besos Muchos besos A ti también A Francino Tienen que utilizar la imaginación Para sacar pasta Sí Bueno, de una banda De criminales De un quinteto o cuarteto Vamos a un director de orquesta Que tiene que mantener A más de ochenta personas Él es el maestro Ramón Maestro Ramón Buenas tardes Bienvenido a la ventana Buenas tardes, ¿qué tal? Más ochenta personas, ¿no? Ochenta Sí, somos una orquesta sinfónica De ochenta y siete Pero bueno, claro Cuesta dar de comer A todos A todos, claro No hay suficiente público Para los Beethoven Divisi Mozart Y todo eso, ¿no? Hay Los hay Hay gente Sí, los hay Pero no es suficiente, claro Porque nosotros queremos comer Pero bueno, también ropita Claro El piso Ir de vacanzas Ir de vacancias Así que hemos recurrido A técnicas de marketing Y bueno De comunicación, digamos Distintas Arriesgadas Para intentar llegar a más gente Como que, por ejemplo, ¿qué? Grabar vídeos para TikTok Ah, mira Eso funciona el TikTok Pero los vídeos para Quiero decir, las sinfonías son largas Y los vídeos para TikTok Son cortitos, normalmente Son cortitos, sí Son unos segundos de música Y por eso, pues hay que colgar Los momentos más impactantes De la obra Vale En este caso, toquemos Tocamos Los crechendos, ¿no? Los crechendos Los crechendos, ¿no? Supongo que hay que adaptarse ¿Está saliendo bien la apuesta esta por el TikTok? Sí, 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 muy bien Porque tenemos millones de visitas Un gran éxito Y para ser sinceros Para ser sinceros Déjame que te diga Que gran parte de este éxito Se debe a un solista Que hemos contratado Es un chaval de Lleida Que bueno Los puristas dicen Que lo que hacen No es música, ¿no? Vienen a decir ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero este chico ¿Es músico o no? Sí, sí, sí El tono arentona Y tiene dominio del tempo ¿Pero canta o algo? No, bueno, no Aporta un elemento melódico disruptivo Muy llamativo Que genera atención Y al fin y al cabo Es lo que buscamos Generar atención del oyente Claro Habláis antes de la atención Del déficit de atención Pues esto es lo que buscamos Ya, pero exactamente ¿Qué es lo que toca este chico? Bueno, yo prefiero que escuchéis Yo prefiero que escuchéis Sí, sí Sí, sí Interpretamos Y por favor No juzguéis No juzgamos Vale, vale Está bien Ay Dios Por favor Dios mío Para, para, para No tengo palabras Y delante de Sheila Delante de Sheila Qué vergüenza Qué vergüenza Haber emitido A ver cómo era Pueden ponerlo otra vez Por favor Que no me ha quedado claro Si empieza bien Este es el chico, ¿no? Es el chico vegetariano Para, para, para Pero hombre Lamentable, lamentable Sí, bueno, sí Lamentable sí Lo siento Pedimos disculpas a los oyentes Sí Pedid las disculpas que queráis Pero siete millones de visitas Cada vídeo Ya, ya, ya Pero qué color El tiempo sí Está bien Yo creo que tiene ritmo Mario tiene más sensibilidad Que vos, hombre Sí, es más de Es más de TikTok Maestro Ramón Maestro Ramón, gracias Adiós Maestros Si queréis Va un día el viernes A hacer un bolo con vosotros Maestro Ramón No, no hace falta Este viernes nos vamos a ver Nos quedamos O se envía el de Lleida ¿Quién ha dicho antes Que quería algo de música Pero no con el de Lleida Bueno, ya, lo que está sinfónica Alguien quiere música un poquito diferente Venga, vamos A bailar Esto es negociado Laura Piñero Sí, estamos escuchando lo nuevo de Becky G La norteamericana de raíces mexicanas Esta canción ha registrado un millón de reproducciones en un solo día Podemos decir que se ha marcado un Shakira porque le canta a una ruptura sin lamentarlo Junto al dominicano Sí, sin dolor De buen rollo Junto al dominicano Omega Que hace de novio infiel Es un merengue muy bailable Con palabras como tigere Que no tigre Que significa oportunista en República Dominicana Y metáforas moteras Carlos, esto te va a gustar Ha anunciado además que trabaja en un disco de música regional mexicana Ha anunciado que trabaja en un disco de música regional mexicana Para rendir tributo a sus abuelos Como sabéis, ella es una de las grandes representantes de la comunidad latina en Estados Unidos Mientras tanto, arranca Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que estoy llena de odio Por eso es que tú te vas con otros Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca el que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la tóxica celosa A ti qué te pasa, pa' Qué estás llamando Si ni la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor no vas a joder Me apoderaron Ponte las llantas Y arranca pa'l carajo Arranca ¿Ves cómo te ha gustado? ¿Ves cómo te ha gustado? Yo no he dicho nada Motero Te encanta Un poco pimpinela pero siglo XXI Moderno ¿Le habrá inspirado algo de esto a Pilar de Francisco? Seguro Cuidado Cuidado que hay sorpresas Pilar es Esponjita y lo pilla todo A ver Esponjita, buenas tardes ¿Qué pasa? Sí, porque YouTube es el todo a la vez en todas partes Esa es la agencia como en la película Totalmente Entonces lo pillamos todo Vamos con el viral de la semana que también es musical El peruano Mijo del canal Ioa lo ha arrasado Se ha hecho una cosa increíble Él vive en Perú Ioa se llama el peruano Se llama el canal Él es Mijo Mijo Sí Entonces lo que hice es increíble Porque iba a venir Rosalía Ha hecho el Mami Tour El Moto Mami Tour Pero no pasó por Perú Entonces dijo Si Rosalía no viene a Perú La traigo yo Entonces él se disfrazó de Rosalía Contrató bailarines Y estuvo cinco meses aprendiéndose la coreografía Y todas las letras de Rosalía Para hacer el show paso a paso Clavarlo como si fuera el Moto Mami Tour Lo único hizo playback Pero agotó entradas Tres mil entradas Lo contó así en su canal En siete días vamos a recrear el concierto de Rosalía en Perú La Moto Mami y los Moto Papis Es el video más grande Más retador Más caro que grabo en mi canal Así que se viene una semana de videos y un montón de cosas Así que manténganse informados Porque está acá en Perú La Rosalía Bueno El show ya lo ha hecho Todavía no lo ha estrenado en su canal Pero ya agoté 700 mil seguidores Y ya ha anunciado otra fecha Ya ha agotado también atrás Para segunda fecha La harán en otro estadio Y es eso Recrear el show de Rosalía Paso a paso Rosalía se ha pronunciado Ha dado su beneplácito De momento no enviará a las GAE Buenas noticias Porque claro Lo hace todo en Playback además Y bueno De Perú nos vemos a México Cómo hablaba Laura Vamos con el canal Easy Spanish Que crea contenido Sobre cómo hablamos los hispanohablantes En distintas partes del mundo Esto te va a gustar, Carlas ¿Qué crees que significa De chile, mole y pozole? Sí, es de chile, mole y pozole Un poco de todo Así es ¿Así? Genial Echar un coyotito Echar un coyotito Echar una siesta Sí ¿Qué crees que significa Dar el avión? Dar el avión Pues estoy segura De que significa Cansarse de alguien Y marcharse Adiós, lejos Podría ser, ¿eh? Pero no Dar el avión Es cuando alguien realmente No te está escuchando Y te está contestando Como sí Ajá, ajá Y te está dando el avión Y nos vemos a la próxima Muy guay Me encanta Porque no importamos esto Descubrir cosas Claro Estás en modo avión Es bueno eso Sí, sí Claro, por favor Echar un coyotito Pido, pido por favor Una editorial de mañana Si puedes abrir Con sube la inflación No sé qué pensarán ustedes Pero no está la cosa Como para echar un coyotito Un coyotito Sería muy feliz Me gusta eso, ojalá Y vamos con el canal Especializado en bienestar Televisión consciente Ha entrevistado A una neurocientífica Nazaret Castellanos Sí, la conocemos Sí, es muy buena Ella sabe el secreto De la infelicidad Porque ha contado Un experimento Se cogió a gente Y les metieron solos Sin móvil Sin tele Sin nada Sin ningún tipo de distracción No es gran hermano Sin edredón Sin nada En una habitación Ellos solos Y este es el resultado Si a nosotros nos meten En una habitación Donde no tenemos un móvil Donde no hay tele Donde no tenemos un libro No tenemos nada que hacer Y se nos pide Que simplemente Estemos ahí sentados Se les daba A los voluntarios Que se prestaban A este experimento Se les daba la opción De que si se sentían De que si se sentían Muy agobiados Para sentir algún tipo De estimulación Podían darse choques eléctricos Que les producía dolor El 67% de los hombres Prefería sufrir dolor A estar consigo mismo No sabemos estar solos Y esto pues es una De las grandes explicaciones Que tenemos hoy en día Para explicar por qué La gente se siente Tan insatisfecha O sea el 67% De la gente Prefirió darse una descarga Que estar consigo mismo O sea claro Ahora entiendo Por qué triunfa El chiringuito por ejemplo Es que prefiero Aguantarme ¿no? Y bueno vamos Con el canal Sí sí es increíble Bueno vamos Con el canal Mortis Sí lo he hilado bien Como descarga eléctrica Mortis he dicho Pilar Otra lo ha vuelto a hacer La magia Hablas contigo En tercera persona ¿no? Claro sí Yo estoy mucho Conmigo misma Estoy entrenando Un millón de seguidores Tiene este canal Que está especializado En el noble arte De domesticar dragones Domesticar dragones En Minecraft Solo publican vídeos Para que aprendas A domesticar dragones Se han especializado Ser lo mejor En lo tuyo Las razas de dragones Que van a nombrar Existen realmente En Minecraft En este vídeo Haremos algo increíble Porque hemos vuelto A cómo entrenar A tu dragón Hoy vamos a crear Una familia de dragones Vamos allá De momento tenemos Al pensadilla Como Felipe González También tenemos Al Grunkil Al Furia Luminos Oh Fijaos Un cremallero espantoso Que comen estos dragones Vale Es pescado Ahí se lo estoy dando Y efectivamente Lo tenemos Ay Dios Ay Dios Vale Lo estoy domando Ahí va No, no, no Hay que domarlo Hay que domarlo Vamos, vamos, vamos Tú puedes Lo tenemos Tenemos un cremalleros espantosos Muy bien Cremalleros espantosos Cremalleros espantosos Como Monty Python Sí, sí También está Ese no consiguió domarlo nadie El Shakirus Bizarrapus Que echa fuego Cada vez que abre la boca Está de bocadísimo De bocadísimo Hay muchísimos Hay muchísimos El canal Mortis Un millón de seguidores Y por último Acabamos con un canal Para un público muy especial Es el canal De Paul Dainin Este canal Tiene casi 700.000 Suscriptores No está hecho Para seres humanos A ver si adivináis Quienes son los designatarios El público objetivo De este contenido No es Carlos Deita No son seres humanos Está hecho Este canal Es una plataforma Un canal de YouTube Para gatos Son el público objetivo Pero que están viendo Los gatos Sí, ves pajaritos Comiendo Lo que estás oyendo Ves pajaritos comiendo Ratoncitos saliendo De la madriguera Y esto para que Si tu gato te despierta A 7 de la mañana Le coges Le enchufas el iPad Y así no te molesta Pero le provoca ansiedad ¿No? Ver pájaros y ratones Y no poder hacer nada Pues en principio Este canal parece que triunfa Porque ya tengo Casi 700.000 suscriptores Y además se emite Exclusivamente Por ondas gatódicas Yo soy por ondas No, no Guau Seguridad Bueno En fin Esta es la sección De chile de mole Y de pozole ¿Qué le voy a hacer? Santo Santo Yo te canto Santo 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 Epicas De santos Humanos Con Sor Rubiasca Sor Rubiasca Si se dio un aplauso Para Sor Rubiasca Nuestra querida Nuestra adorable No mujer Siempre nos acercas a la vida Y milagros de santos Y tantas españolas Y sus historias Que normalmente son dramáticas Y perturbadoras Esta sección Podría llamarse Dolor y Gore ¿No? Prácticamente ¿No? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Hijos e hijas Oye Tengo una propuesta Antes de empezar Con el de los santos Para el pequeño Mario El pequeño Mario Hoy no he hecho Lo de las preguntas Es verdad El cuchicheo Este que hacéis Siempre antes Bueno después de la publicidad Cuchicheo Que le quería Proponer al pequeño Mario Que a ver si algún día En las preguntitas Que hace Porque nos pregunta A los demás La siguiente ¿Qué pecado Habéis cometido Últimamente? Me gusta ¿De qué os arrepentís? Me da miedo la respuesta Vale Esas preguntas Nunca las haces Pequeño Mario Pequeño Mario Siempre que sí ¿Qué película porn Nos gusta más? Que si con la droga Que más os gusta Esas cosas sí la pregunta Pero lo que es importante Nunca lo pregunta Bueno pues toma nota El pequeño Mario Toma nota Toma nota Gracias Rubiasca Hablanos de santos ¿De qué santo Vienes a hablarnos? Mira hoy son muy interesantes Primero os quiero hablar De un santo Que tiene una historia fascinante Mira ponedme la música Os lo cuento Ponme una música bonita Mira ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Os quiero hablar De San Alopecio Corría el año del señor De 1137 Y el joven Tomás Que así se llamaba De nacimiento Así fue bautizado Vivía en la ciudad Y fue en Girola Y resulta que el joven Tomás Era un gran devoto Era un chico muy cristiano Como debe ser Y decidió Como muchos otros chicos Ir a las cruzadas A liberar la tierra santa Vale Y tal cual lo hizo Se despidió de su familia Y paisano Y pa Jerusalén Que se fue Y muchos años estuvo De hecho también estuvo En Jerusalén Pero también decidió Por lo que sea Ir a Turquía Entonces imperio otomano A cristianizar musulmanes Pero y de aquí Que claro El pequeño Tomás Un día volvió a su fegiro La natal Y fue recibido Con vítores Con abrazos Hasta que alguien dijo Pero si Tomás Se fue medio calvo Y ha vuelto con pelazo Y realmente Y así era Todos se extrañaron Todos quedaron Ojipláticos Ante el extraño suceso Al que llamaron El milagro del bósforo El milagro del bósforo Claro Sí Sí Un chico que salió Con la cabeza de cartón Sí Y de España Y regresó de Turquía Con pelazo Con pelazo De hecho Llegó a oídos vaticanos Y se le santificó Con el nombre De sanalopecico Sanalopecico O sanalopecios Las dos Se aceptan las dos Bueno pues es una historia Muy bonita Y además no he visto Ni sangre ni violencia Lo cual se agradece Bueno no no Espérate A Tomás lo quemaron Y lo degollaron Lo empalaron vivo Eso sí Ah pensaba que no hacía Pensaba que no hacía falta Ni decirlo Es que La envidia La envidia en España Es muy mala Ahora sí que es la vida De un santo Oye da tiempo Para una santa ¿No? Venga va Quiero hablar De la madre superiora Del convento De las perreadoras Beatificada Con el nombre de Motomami Ah ya Ya Sí 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 Mira vamos a la musicita La misma No no nos trasladamos Es la misma Es verdad Nos trasladamos ahora Al año 986 DC En la ciudad de Guadalajara Convento de las perreadoras Se les llamó así Las perreadoras Porque tenían muchos perros En su convento Rescataban y cuidaban A perros abandonados Fueron las precursoras Del PAGMA Ah mira De hecho ya iban ellas Siempre con los pechos fuera Para hacer acciones De concienciación Bueno el tema Es que la madre superiora Que le gustaba mucho perrear Rescatar perros Rescatar perros Sí Empezó a hablar raro En vez de decir Yo que sé Que bonita luna Hace esta noche Ella decía Ocai Motomami Pesa mi tatami Gita los tsunami Ocai Motomami Fina un origami Cruda a los sashimi Eso ya decía ¿Qué pasó? ¿Qué pensáis que pasó? ¿Qué pasó? De brujería Seguro Correto Correto Y a la hoguera A la hoguera De cabeza Directamente Claro que sí Después pues todos los mozos y mozas De Guadalajara Hablaban como la madre superior A la quemada Y entonces Se pidió su beatificación Y desde entonces El perreo está bien visto Está bien visto Y es la madre perreadora El motomamismo Nació en Guadalajara Hace un montón de siglos Pues siempre ha sido un placer Tenerte aquí Me dice el técnico Que la música que te ha puesto Era otra distinta Lo que pasa Joder Cómo se parecen El requetón Son iguales Son rubiasca Muchas gracias Mario te vigilo Qué bien hecho Pequeño Mario Seila Blanco Presenta Chan 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 Vamos Seila Venga vamos allá Hoy va de récords la cosa Vamos a escuchar Compositores que ostentan Diferentes récords objetivos Eso sí O sea Medibles Comprobables No Cuál es el mejor Compositor del mundo Cuál es la música Vale O sea Eso es muy subjetivo No no Vamos con el compositor Más prolífico del mundo Es el alemán George Philip Telemann Coetáneo de Bach Barroco también Para los que tengan Algún prejuicio Contra la flauta Esa que se toca en el colegio Que escuchen Este concierto En do mayor Para flauta de pico De Telemann Bueno esto ya nos gusta más ¿No? Sí Bastante más Bueno Telemann publicó 800 obras Pero se sabe Pero se sabe que escribió Unas 3000 Lo que pasa es que muchas de ellas Se destruyeron Durante la segunda guerra mundial Y abro un melón ahora Para invitaros a la reflexión Porque Sí ya veréis El de las enciclopedias O antologías Que sientan cátedra Y que dejan fuera Compositores O escritores ¿No? Vale para cualquier campo Con un criterio Bastante subjetivo Pues esto es lo que le pasó A Telemann Se quedó fuera De la gran enciclopedia De compositores Editada en Reino Unido En 1911 Que incluía a Bach y a Händel Como grandes autores del barroco Y a él le dejaron fuera Pues quizás esta es una de las razones Por las que siendo el compositor Más prolífico de la historia No es tan popular Un superhéroe Telemann Telemann Si sabía que ibas a hacer esa broma Telemann Bueno venga Vamos a escuchar ahora Al compositor más joven de la historia Título que ostenta El archiconocido Wolfgang Amadeus Mozart Compositor austriaco No alemán Esta es su sinfonía Número 1 En mi bemol mayor Ojo Terminada Con 8 añitos Joder Ya Esto con 8 años Esto con 8 Pero Ojo porque se sabe Y sin pedos Y sin pedos Se sabe que Mozart escribía Desde los 4 años Obras con cierta dificultad técnica Sí es impresionante Un genio total Fijaos su familia pensaba Que era un niño milagroso O sea claro Imaginaos en aquella época Ni me daría miedo Por eso el padre Sí ¿No? Un poco de cosada El padre inicia esa gira Por todas las cortes de Europa Para mostrar ese Dónde es medido Bueno venido de los cielos Sí sí Y el resto de padres Dándole golpes a sus hijos ¿Por qué no eres como él? Por ejemplo El padre del pobre Beethoven Que quería que fuera otro Mozart Venga vamos con otro récord Esta vez No de un compositor Sino de la obra Os traigo La obra más antigua del mundo La primera partitura De la que se tiene constancia Es de hace 3.400 años Se conserva en unas tablillas de arcilla Y se encontró En 1950 En lo que hoy es Siria Que se llamaba Ugarit Entonces Se conoce como Himno anical Dedicado a la diosa De los huertos Sí es un sonido Un poco ¿No? Extraño Pero que estaban Como unas notas ahí Claro Fijaos Es una composición Se sabe que es un salmo Y está grabada Con una notación particular En lengua Urrita Que es una lengua Ya desaparecida Sí La conocida Urrita La Urrita Y está escrito Para un instrumento Llamado Samun Samun Un instrumento De 9 cuerdas Ya extinto también Pero esta versión Que escuchamos Está grabada Pues intentando simular Cómo sonaría ¿No? En aquella época Con ese instrumento Bueno Venga Vamos con otro récord Interesante El compositor más longevo Y este récord Se viene para España Porque lo ostenta Nuestro valenciano Joaquín Rodrigo Nacido en Sagunto En 1901 Fallecido en Madrid En el 99 Aquí escuchamos Su obra Más internacionalmente conocida Su concierto de Aranjuez Por cierto ¿Sabéis qué suena? ¿Qué es ese solo? Hemos hablado De ese instrumento Es un cuerno inglés Que hablamos Es el cuerno inglés Oh my God Claro El cuerno inglés Bueno Una vida larga Y apasionante La de Joaquín Rodrigo Se le debe a él Pues ese aporte indispensable Al repertorio de guitarra clásica Es como el Bach de la guitarra Joaquín Rodrigo ¿Vale? Amigo de Ravel De Stravinsky De Falla Ha ganado todos los premios Ávidos y por haber Y el Conservatorio Superior De Música de Valencia Lleva su nombre Y que venga Vamos por último Con este récord Objetivo Pero que emana De la subjetividad ¿Quién creéis Que soy el compositor Más interpretado En los auditorios De todo el mundo? Hoy Hoy Michael Jackson Beethoven 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 ¿Sí no? Muy bien Sí, Beethoven Ahora la has puesto fácil esta Sí, esta era fácil ¿Era Beethoven o Bad Bunny? Esas eran las dos opciones Pues sí La quinta sinfonía de Beethoven Seguida cerca por el Mesías de Händel Pero esta se lleva la palma Gran final para el Todo por la radio Sí, desde luego el mejor El mejor con Beethoven Mañana más Venga Suscríbete a Todo por la radio Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la SER De lunes a jueves A las 5 de la tarde Cadena SER La radio La radio Gracias por ver el video.